Y imagínate que fueras a comprar al Ikea, tienda que es enorme, seguro que has tenido pesadillas quedándote atrapado en ese lugar, pues me temo que eso ha pasado, entraste en una zona anómala y tendrás que salir antes de que su personal te eche brutalmente. ¿Tú crees que escaparías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a SCP-38 en la fundación SCP. Esta es la historia de Martin, hombre que afirma haber estado atrapado en un Ikea durante 3 años. Obviamente la policía no le cree, pero sí un agente encubierto de la fundación. De esta forma triangulan la posición de ese lugar, el SCP-38, un Ikea activo. Por eso cierran la tienda y le borran la memoria a Martin para que no recuerde nada de lo vivido. Mientras tanto, los científicos aprueban el uso de 20 agentes de clase D para investigar el Ikea, 5 hombres en cada cuadrante de la tienda. Así descubren que no es un Ikea normal y corriente. Muchos de ellos pierden la comunicación con los investigadores cuando entran a una zona concreta de la tienda. No vuelven a aparecer hasta que a los meses uno de ellos regresa. Pero no solo. Detrás suya hay una entidad vestida con la indumentaria de la empresa que le pide que se marche. Entidad que no es humana. Mide 2 metros y medio y tiene grandes extremidades. Es muy peligrosa. Mata a la gente. Por eso los militares la acribillan a balas. De esta forma colapsa y se llevan los cuerpos para estudiarlos. El del humano no ha sufrido desnutrición a pesar de haber estado meses encerrado en una tienda. Y el de la criatura descubren que la ropa es parte de su cuerpo. Carece de sangre o de cualquier tipo de sistema vascular, de huesos, de órganos, de cerebro y de un sistema nervioso. Es un ser completamente hecho de piel. Por eso se desconoce cómo vive. Vale. Esta no es la única criatura que habita en la tienda. Tenemos varias. Todas deambulan por el lugar sin rumbo fijo durante el día. Pero durante la noche, cuando la iluminación automática se apaga, se vuelven hostiles y buscan a los humanos que hay encerrados en la tienda para matarlos. Para sobrevivir, lo mejor sería esconderse en un sitio cerrado como uno de los armarios de las cocinas de la tienda. Y pasar allí la noche. Evitando así enfrentarse a las entidades. Otra forma sería cavando un agujero y escondiéndose ahí. Recordad que en un Ikea hay sección de jardinería, por lo que hay herramientas de excavación. También podría funcionar vestirse como un empleado de la tienda durante las noches, para que así no te ataquen. Comparado con otros SCP, estas entidades no son inteligentes y encima están huecas. Es decir, matando a una de ellas, su cuerpo serviría como disfraz. Disfraz con el que habría que tener cuidado. Los humanos podrían pensar que eres una entidad y te atacarían sin dudarlo. Pero si esto no funciona, me temo que deberías defenderte. Las criaturas pueden ser vencidas igual que un humano promedio. Podrían morir a manos de un cuchillo o un martillo. Armas que se encuentran en cualquier tienda Ikea. Mucho mejor que golpearle a base de puñetazos, porque son bastante fuertes. Todo esto, por supuesto, junto a más personas atrapadas, ya que la unión hace la fuerza. Pero equipo con personas que confíes. Que trabajen en conjunto, no en solitario. Con esto en mente, lo ideal sería crear barricadas con los muebles de la tienda y atacar a las entidades desde la distancia con cuchillos atados a barandillas de cortinas u otro tipo de palos. También existe la posibilidad de que haya wifi y cobertura en la tienda, como en cualquiera de Ikea. Supongo que depende de qué tan lejos te encuentres de la salida. Por lo tanto, se podría pedir ayuda a través del teléfono. La fundación tiene un número disponible para quien haya avistado un SCP, como las entidades. Pero bueno, sigo. Los científicos proponen la idea de aventurarse en la zona anómala con drones. Lo consiguen y descubren algo perturbador. SCP-38 rompe las reglas de la realidad espacial, ya que su área es un orden de magnitud más grande que su exterior. Se desconoce cuánto, pero los científicos han comprobado que son al menos 10 kilómetros cuadrados mínimo. De ahí a ser una zona infinita, zona que es igual que el resto de la tienda. Por eso quien entra no se da cuenta de que está ahí hasta que descubre que se ha perdido. Vale, si te ocurre esto, si te pierdes en la tienda, regresar es tan fácil como volver sobre tus pasos hasta la salida. El problema es el que he comentado. No sabes cuándo has entrado en esa zona. Por eso hay asentamientos y pueblos enteros de humanos que jamás han regresado. Lo bueno es que en toda tienda Ikea hay restaurantes llenos de comida y bebida. Se podría vivir allí para siempre, ya que se reponen misteriosamente. Lo malo es que estar encerrado en el mismo lugar durante tanto tiempo puede perjudicar la salud física y mental de cualquier persona, la producción de vitamina D por culpa de la falta de luz solar y, por lo tanto, el bienestar emocional e incluso la muerte. Por lo tanto, no es recomendable vivir en la tienda. Hay que escapar. Tenemos tres opciones. Comunicarse con el resto de supervivientes y preguntarles si recuerdan cuando entraron a la zona anómala para buscar coincidencias, buscar a algún agente de la fundación que haya entrado o a los drones, que los utilizan para estudiar el interior del lugar o encontrar la salida tú mismo. Es decir, caminando por todo el Ikea, trazando mapas y dejando marcas con pintura en los pasillos explorados. Mientras te mantienes hidratado y alimentado gracias a los restaurantes de la tienda. También sería buena idea subirse a los estantes que hay mediante escaleras y mirar a los alrededores, así como intentar romper el techo, ya que la tienda es infinita horizontalmente, pero no de forma vertical. Quizás desde la parte superior se pueda llegar al exterior. Pero, si no se encuentra nada interesante, hay que llevar a cabo expediciones. Para ello, los humanos podrían conseguir mochilas de viaje en la tienda, meter ahí las armas, alguna cuerda para evitar perderse, comida guardada en tuppers también de la tienda para que se conserve, y buscar, buscar y buscar la salida. Sería cuestión de tiempo. Tiempo que se reduciría si los supervivientes pusieran en práctica algunos de los algoritmos que comenté en el vídeo de cómo vencer a las backrooms, ya que el Ikea infinito es prácticamente lo mismo. Todo esto mientras la fundación continúa investigando la tienda. Puede que introduciendo a uno de los empleados en el SCP-914, máquina que refina a cualquier SCP le obligue a hablar, que les diga dónde está la salida del Ikea. Ikea, que sería un buen lugar para esconderse únicamente si apareciera el SCP-1, entidad capaz de acabar con la Tierra, derritiendo a los humanos mediante luz solar y convirtiéndoles en masas que no paran de crecer. Pero como el Ikea es una tienda sin ventanas, que tiene iluminación propia y alimentos ilimitados, qué mejor que pasar allí el resto de tus días matando al personal. Sin mencionar que se cree que la zona anómala está conectada a otras tiendas de otras dimensiones. Por lo tanto, se podría viajar a una segura, una donde no haya un apocalipsis. Nunca fue tan divertido comprar en un Ikea. E, Ikeamente, esta criatura ha sido... ¡Vencida! Esto ha sido la Fundación SCP. Seguro que ya sabes cómo vencer a SCP-38. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Venga!